Algo muy interesante para analizar es cómo diferentes tecnologías se están combinando. En este caso vamos a ver un drone desarrollado con una impresora 3D. Según Airbus, casi la totalidad de su drone Thor ha salido de una impresora 3D, a excepción de algunas partes de los controles y de los motores. La aeronave no tripulada de Airbus hizo su vuelo inaugural a fines del año pasado, pero su presentación pública es más reciente. Fue durante el llamado Airshow de Berlín. Hasta ese momento nunca se lo había visto volar.